Exactamente Cosas que serían tan sencillas De hacer a través de la automatización De botones electrónicos No, tenés que hacer una cantidad De trámites, otra persona Tiene que revisar y decirte que está Malo un depotita Y que tienes que volver dentro de dos días A hacer lo mismo, no, eso es Absurdo O sea que te va, solo porque No sé si van a trabajar durante el Bueno, no sé si van a estar Va a trabajar, mañana viernes De dolores Todo se pone difícil por el tránsito Y además de eso Dice que en la tarde tienen reunión De sindicato, que no es más que una excusa Para irse temprano a sus casas Y van a estar En la reunión del sindicato Hasta el siguiente lunes, decimos Hasta el lunes primero de abril Desde el 1 de abril, cabal, porque hay que recordar Que el Descanso, el asueto Es solamente jueves, viernes Y sábado Bueno, miércoles en la tarde No existe tal cosa del mediodía Ah, no No, eso no es legal Algunos obviamente La, como se llama esto El pacto colectivo Y otras vainas Pero en realidad Uno debería pensar Que estos días En vez de estar en un pacto colectivo Deberían ser parte de las vacaciones anuales De las personas Y reducirlo de las vacaciones anuales Sí, lo que no sabía Era eso del miércoles Porque entonces he estado engañado Toda mi vida Y ya van bastantes años Bueno, la verdad Bueno, entonces Ahí venís a conducir el programa El miércoles a mediodía, por favor Con mucho gusto Con mucho gusto Y bueno, pues Hoy tenemos un programa interesante Estamos Supuestamente íbamos a comentar Con relación a la A la visita de Mallorcas Pero la conferencia de prensa Estaba citada para las diez y media Y resulta que no ha ni empezado Allá está Reni De parte de nosotros Allá está Reni Beik Allá en el palacio Esperando Pero Saber a qué horas va a ser Ha estar Ha estar Interesante la conversación Para que hayan dejado A todos los periodistas Esperando Y ya Ya van para dos horas De estar esperando Con este calor Sí Así que saber Si nos iremos a enterar hoy Por lo menos Durante el programa Qué sucedió En esa visita Bueno De eso probablemente Nunca nos vamos a enterar Realmente De Cuál es la La información Pública Con relación A lo que quieren Contar De lo que realmente Pasó en esa reunión Correcto Yo creo que no hay Ninguna cosa Que esconder Solo ellos Se podrán engañar Porque Estamos claros Que el tema Es la migración Y porque Están en campaña Y porque Es un tema Principal En la campaña De reelección Del presidente Biden Y Mallorca Que es el primer Secretario Que está Impuntado Políticamente O sea Tiene un antejuicio De digamos En Guatemala Y un juicio Político No solamente El antejuicio Es un poco Más fuerte Que el antejuicio En la cámara De representantes O sea De hecho Ya fue votado Para que Pase al Senado El Senado Casi seguro Que no va a pasar Pero Es el primer Secretario Imputado En más de un siglo Y por qué Será Precisamente Porque El tema Es El tema De esta Campaña Electoral En Estados Unidos Que recordarán Que están En campaña Y ya va a ser En noviembre Las elecciones Pero El tema Principal Va a ser El tema De la Migración Y De los que Están a favor De los que Están en contra Y de Y de todos Los demás Es Es un tema Que da para Mucho Que hablar En Estados Unidos Claro Es un tema Muy importante Y justamente Por este tema El partido Hace juicio Político En la cámara De representantes Supuestamente Por La inacción O como le llamaríamos Aquí O sea La La Como es que le decimos A ese delito Aquí en Guatemala En no cumplir Todas sus obligaciones Sí ¿Verdad? Y entonces Incumplimiento De deberes Ayer ustedes Comentaban Al mediodía Acerca de Estos Bailenes Que ha habido Con las cortes Por la Famosa Ley Llamada SB4 De Texas No sé si hay Una noticia Pero Fue Algo que No se previó Que iba a pasar Porque supuestamente Iba a ser Declarada Rechazada En la corte suprema De justicia Y resultó que no Resultó que Los estados Sí tienen derecho A tener algún tipo De defensa Para su propio estado No han dado No han dado una sentencia En la corte suprema De estados Unidos Lo que Hicieron Fue Básicamente No darles El equivalente Aquí en Guatemala De no darles El amparo Provisional Pero Pero el juicio Per se O sea Más bien La decisión Per se No se ha O sea La decisión De fondo Me refiero No se ha Tomado Todavía Eso Le irán a tomar Quién sabe Si dentro de una semana Dentro de un año Pero 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 Básicamente Lo que hicieron Ahorita es Mire Pues no amerita Suspenderlo Decir eso Que yo acabo de decir Pero Pero el punto Es de que Pero el punto Es de que Básicamente No la dejaron En suspenso Pero no quiere decir Que les dieron La razón A ninguno De los dos Bandos O sea Simplemente Que por cuestiones Procedentales O que se yo Pues No la No la Suspendieron Por el momento Pero Al rato La suspendió Otro juez federal Y lo que ya no me enteré Es que pasó En la audiencia Esa de ayer Si es que se llevó a cabo Así que voy a ver Más tarde Qué pasó En ese En esa audiencia Pero Sí Pues Eso Pues es Uno de los temas Que vamos a estar hablando Y pues Vamos a estar conversando Con José Carlos De varios temas Aquí De La actualidad Nacional Y Luego A la una de la tarde Vamos a tener Con nosotros Vamos a tener A Irene de Salazar Ella es fundadora De la asociación Guatemala Para el síndrome De Down Porque hoy Es el día mundial Del síndrome De Down Entonces Vamos a hablar Al respecto Con Irene de Salazar Y luego En el A la una y media Vamos a conversar Con la doctora Karen Abularach Ella es ginecóloga Y obstetra Del hospital El Pilar Y en nuestro segmento De salud Vamos a hablar Acerca de los métodos Anticonceptivos Así que eso es De lo que vamos A estar conversando Hoy en el programa Vamos a irnos A una pausa Y Espero que ya En algún momento De En el siguiente segmento Tengamos a José Carlos Por acá Y Porque ya te cuento Que tu gelato Ya se está derritiendo Pero hay gelato Así que picale Hacen que picale Entra al tráfico Porque literalmente Tu gelato Ya se está Un gelato De galleta Con especias Y el de Así que Picale Porque ya Se está Derritiendo Y usted También puede Porque Compensarlo Con un gelato De primo de Roma Que usted puede Comprar en cualquiera De las tiendas Aquí en la zona 10 En el centro comercial Fontabela En carretera El Salvador En el centro comercial Pradera Concepción Y en la Roosevelt En el picoteo De Miraflores Así que En esos tres lugares Puede usted llegar Puede ver ahí Que sabor le gusta más Y de una vez Comerse un gelato En vasito O en cono Y llevarse Varios medios litros O varios litros Para Estar listo Para la semana santa Así que Aprovecha esa oportunidad O si no puede También Si no puede ir A ninguno De esos lugares O no está cerca Pues no se preocupe Los litros De gelato De primo de Roma Pueden llegar Hasta usted Solo tiene que llamar Al 3190 9912 Puede llamar O escribir Porque también es de Whatsapp 3190 9912 Y recuerde Si no tiene Hablando de apuntar Ahorita No se preocupe Va a Libertopolis.com Diagonal Patrocinadores Y allí lo encuentro Y adicionalmente Recuerde Recuerde De seguir A Primo de Roma En sus redes sociales Buscándolos En Facebook E Instagram Como Primo de Roma Para estar al tanto De todas las Promociones Y también De los sabores De temporada Vamos a ir A una pausa Y regresamos Con ustedes En unos minutos Estamos en su Programa Libertopolis Al mediodía Libertopolis Por la 121 FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertopolis El valor De la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta De nuestros Nuevos productos Congelados Listos Para preparar En casa Pupusas Lasañas Y te tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com Tus ideas Tus sueños Y el deseo De crear ambientes Se une con la elegancia Y calidad De todos nuestros pisos Ven a conocer La gran variedad Que tenemos para ti Y encuentra El ideal Para el espacio Que deseas Y sueñas Zamburízalo Con Descubre el poder De la libertad Con Libertopolis TV En tu red de cable Tendrás contenidos Que enriquecen tu mente Y animan tu espíritu ¿Quieres disfrutar De programación Que te desafíe Y te inspire Todos los días? Es fácil Solo tienes que pedirle A tu operador de cable Que transmita Libertopolis TV Si aún no lo está haciendo Si Es así de simple Dile que llame Al 2308-6868 Para obtener información De cómo transmitirlo Lleva la voz De la libertad A tu pantalla Elige Libertopolis TV 60 años trabajando Por tu salud Un recorrido De innovación Hospitalaria Implementación Tecnológica Personal Altamente Capacitado Y médicos Que velan Por ti Y tu familia Nacimos Nacimos con una visión Clara Y la seguiremos Desarrollando Tu bienestar Hospital El Pilar Tú Nuestra razón De ser El conocimiento Los hace crecer Pero la experiencia Los hace ser los mejores Respalde su experiencia O la de sus empleos Con las certificaciones laborales Del INTECAP Y sobresalga En un mercado competitivo Siga creciendo con nosotros Certifíquese hoy En el INTECAP Llámenos al 2410-5555 Extensión 1063-1 Este verano Se vive con el sabor De Bremen En tus churrascos No pueden faltar Nuestra variedad De chorizos Longanizas Y salchichas Compra tu combo De verano Y disfrútalo al máximo Si es con Bremen Sí Realiza tus pedidos Al 3265-4027 O visita Nuestras tiendas Bremen En zonas 1, 10 Y carretera El Salvador Si es con Bremen Sí Guatemaltecos por la Nutrición Es un programa De abordaje integral A la desnutrición Que atenderá Sus causas Para que la solución Sea sostenible El plan de trabajo Consta de cinco ejes Atención primaria De salud Soporte nutricional Fortalecimiento De la economía familiar Acceso a alimentos Agua Y saneamiento ambiental Este es un proyecto De Castillo Hermanos Que está inspirado En Guatemala Y que impactará Positivamente El futuro De nuestro país Para más información Ingresa A www.guatemaltecosporlanutrición.com Haz la cuenta BI Y programa tu ahorro automático Desde tu computadora Ingresando a BI en línea web Para ganar beneficios De hasta 40 mil quetzales En premios Y así Incrementar tu ahorro Si aún no tienes Cuenta monetaria O de ahorro BI Ábrela en cualquier agencia De banco industrial Llamando al 2411 62 65 O desde BI en línea En Guatemala Centroamérica La hora exacta Es la hora 12 20 minutos En Guatemala Centroamérica Es basadas en evidencias Y recreación Y recreación Bajo la premisa De que son incapaces De gestionar Su propio dinero La tercera prioridad Es eliminar El impuesto Sobre la renta Que es un impuesto A los rendimientos Del capital Y que el gobierno Reduzca de manera Drástica Su gasto El ISR Resta recursos Que podrían ser Invertidos Afectando negativamente Al capital Per cápita Y por ende A las oportunidades De mejora De la calidad De vida Mientras que el gobierno Gasta mucho Y mal La cuarta prioridad Es detener El endeudamiento La deuda Es pan para hoy Y hambre para mañana Se debe implementar Una política De responsabilidad fiscal La quinta prioridad Consiste en liberar El mercado laboral El salario real Solo se incrementa Con más inversión De capital En un mercado libre Los salarios mínimos Legales Ocasionan Más desempleo Ramón Parellada El CES Llevó a usted Llevó a usted Libertad de opinión ¿Sabías que utilizar Solo un filtro Para la purificación Del agua No es suficiente? Ya que no elimina El 100% De los microorganismos Metales y bacterias En Agua Pura Salvavidas Te garantizamos Con nuestro proceso De purificación Agua 100% purificada Para que tú Y tu familia Disfruten del sabor Más puro y fresco Agua Pura Salvavidas El agua más confiable Y segura Con calidad Pureza Y confianza certificada Y garantizada De toda una vida Y a los oyentes Que nos están acompañando En la 102.1 FM Y en todas las redes sociales En las cuales Está Libertópolis Te voy a Está usando muchísimo La Libertad Buenísimo Lo máximo Buenísimo La Libertad Baje su aplicación La aplicación de Libertópolis Con una T en medio No se va a equivocar Libertad Libertad Correcto La Libertad Es lo máximo Descarga Libertad Hoy mismo Y desata un mundo De conocimiento Y libertad En tus manos 60 años Trabajando por tu salud Un recorrido De innovación hospitalaria Implementación tecnológica Personal Altamente capacitado Y médicos Que velan por ti Y tu familia Nacimos con una visión Clara Y la seguiremos Desarrollando Tu bienestar Hospital El Pilar Tú Nuestra razón de ser Estás escuchando Estás escuchando Libertópolis.com Para el mundo Para el mundo Libertópolis El valor de la verdad Bueno y para esos Cambios de temperatura Que ahora son artificiales Porque entra Uno al Sale uno a la calle Y mucho calor Se sube al carro Y con aire acondicionado Y mucho frío Después vuelve a bajarse Del carro Y con mucho calor Entra a otro lugar Y ahí tienen aire acondicionado Entonces con mucho frío Y entonces ahora Los cambios de temperatura En estas épocas De mucho calor Pues resulta que Los cambios de temperatura Son artificiales Pero igual Le afectan a uno Esos cambios Y por eso Es que es importante Que uno tenga Bien Bien preparado Y bien Fuerte Su sistema Inmunológico Y para Fortalecerlo Precisamente Nosotros le recomendamos La Equinacea Blend Líquida de ELA Que además de Equinacea Tiene vitamina C Zinc Y aloe vera Usted la puede Comprar En las tiendas De GNC GNC O Escribiendo Por Whatsapp Al 4950 3414 4950 3414 Allí encuentra Ahí puede Escribir Y hacer sus pedidos De los productos De ELA Y recuérdese Que también Los puede buscar En Facebook En Instagram Como ELA Bienestar Así que ya sabe Para protegerse En estas épocas De cambios De temperatura Artificiales La Equinacea Blend En Líquida De ELA Y estamos de regreso Con ustedes En su programa Libertópolis Al mediodía Les saluda Jorge Jacobs Y no sé Si todavía Está José Carlos Por ahí Todavía estás Por ahí José Carlos Aló Parece que ya no Espero que ya sea Porque está Subiendo Subiendo Aquí A los estudios De Libertópolis Y que finalmente Haya terminado Los trámites Que estaba haciendo Pues Hoy Hay varios temas De los que queremos Platicar con ustedes Hay un tema Ayer Ayer se dio La El anuncio Que hizo El presidente Bernardo Arevalo Acerca De las Gobernaciones Y que Creo que A pocos Dejó contento Porque al final Solo Se pusieron Solo nombró A unos cuantos Gobernadores De Unos cuantos Gobernadores Titulares Unos cuantos Gobernadores Suplentes Y La mayoría Pues no los Nombró Y todavía En la noche Todavía quitaron Quitaron A uno de los Que habían puesto Porque habían Nombrado A un gobernador Suplente Habían nombrado A un gobernador Suplente En el En el departamento De Izabal Y en la noche Se lo volaron Después de que Alguien circuló En las redes Una foto Donde estaba Haciendo campaña Por vamos Creo yo ¿Qué tal José Carlos ¿Cómo estás? Venga aquí Mira corriendo El literal Llegado tarde Como es el dicho Sí Y acalorado Sí Y el helado Creo que bueno Que lo llevaron A congelar Para que entonces Ya esté Tal vez para el siguiente segmento Ya está otra vez congelado Buenísimo Buenísimo Sí Y Entonces Es que estaba Habemos o no Habemos gobernadores Estaba hablando Precisamente De los De la elección Ayer De los gobernadores Que al final Creo que dejó Más descontentos Que contentos A la mayoría De las personas Incluyendo A los A los De los Codedes Porque al final Básicamente Lo que hizo Bernardo Arevalo Es decirles Miren Esos Ustedes me mandaron No sirven Mándenme otros Porque eso es básicamente Lo que dijo Es que mira Yo creo que fue una Una equivocación enorme El sistema Que propuse Que propuso El presidente Yo he dicho Varias veces Que creo que Era el peor De los tres sistemas Que podía haber Uno Es que se elijan Democráticamente Que no va a pasar Porque no está así En la constitución La constitución Dice que es una Prerrogativa Del presidente De la república Aparte Es que la ley Fíjate que Esos son el tipo De leyes Que le quitan Atribuciones Al presidente Y para mí Son inconstitucionales ¿Por qué? Porque si la constitución Dice que es una Atribución Del presidente De la república Nombrar A los gobernadores Entonces ¿Qué pasa Cuando existe Este proceso Dentro de la sociedad Civil Dentro de una ley De desarrollo Urbano y rural Que le está proponiendo Una terna Entonces Y ahí Le limitaste El poder al presidente O sea Y si nos ponemos A pensar Que realmente Los gobernadores Son como unos Ministros Geográficos Entonces Obviamente Tiene que ser Gente allegada Al presidente O sea O por lo menos De la confianza Del presidente Si no Hay llegadas Y yo puedo entender El enojo De muchos Que cuando Bueno Es que hay enojos Es que aquí también Nos enojamos Por cualquier cosa Abajo Hay enojos De nosotros Hay gente Que se está enojando Porque nombró Gente allegada De semía Una candidata Diputada De semía Haciendo lo mismo Que hacían Los anteriores Bueno Si pues Toca y pasa O sea Yo sinceramente No le veo El gran problema Entiendo La molestia Pero no le veo El gran problema Diego de León El El Nombrado Gobernador Del departamento De Guatemala Diego Lo conozco Estuvo en el ministerio De economía No era un funcionario De alto nivel Era un funcionario De nivel medio Para llamarlo De alguna manera Él estaba encargado De cosas De emprendimiento De cosas De ese tipo Me parecía Que hacía Un trabajo Pues respetable Si lo quieres ver así Eso fue En dos mil Dos mil veinte Después de eso Pasó Lo despidieron Y pues A mí me contó Las razones Por las cuales La habían despedido Había algunas Roces Con personas Allegadas a Miguel Martínez O sea Pues rollitos De esos tipos Y después de eso Pues él estuvo Trabajando En varias campañas Políticas Que me consta Y además de eso Siendo asesor De la comisión De mi Pymes En el Congreso De la República La que presidía Movimiento Semilla A través de La diputada Ligia Hernández Y las campañas En las que estuvo Trabajando ¿Eran del Movimiento Semilla? No todas Pregunto Pregunto Él está Trabajando redes Y no para todas ¿Para qué decís Que te consta? Porque me consta Porque me consta Sí Entonces Y lo pueden ver En las redes sociales Está Está lo que él publicaba Entonces O sea Eso no quiere decir Que no tenga mérito Para ser gobernador O sea Y me parece Que es una de esas personas Que estuvo Allejada Al partido Movimiento Semilla Entonces Lo que quiero decir Es que La corporativización Que se intentó hacer A través de que Los CODED Sea las que nominen Que me parece Un error espantoso Principiando Porque tenés Al gobernador Del gobierno pasado Y ese fue nombrado Por Llamate Yo Simplemente Fue nombrado Por un presidente Interior Entonces Él las preside Y O sea Era el peor De los sistemas Y la otra Es que el presidente Las nombres directos Para mí Esa era la forma Correcta Según lo que dice La constitución Si era lo mejor Para el país Esos son unos 20 pesos Ahí le mandé a Alex Para que pusiera El artículo De la constitución Que dice Que habla precisamente De los De los gobernadores Y en efecto El argumento De muchos Es de que Para variar Y Pero que yo creo Que al fin Que así debe ser No es tan Específica La constitución Porque para algunos La constitución Casi que tendría Que tener Hasta los puntos Y comas De cómo deben De hacerse todo Cuando debe ser Lo más general Posible Y En este caso Pero una ley Menor Lo debería limitar Porque entonces ¿Para qué está la constitución? Pues sí Lo que pasa Es de que Realmente En el artículo Este de la Constitución Pues no queda No es Así tan Específico Como Como algunos Quisieran Y dice así Es el artículo 227 Que se llama Gobernadores Y dice Su voz O no Aquí vamos a grabar La constitución Política En audio El gobierno El gobierno De los departamentos Estará a cargo De un gobernador Nombrado por el presidente De la república Coma Deberá reunir Las mismas calidades Que un ministro de estado Y gozará De las mismas Inmunidades Que este Debiendo haber estado Domicilado Durante los cinco años Anteriores A su designación En el departamento Para el que fue nombrado O sea Realmente No dice mucho Solo dice que Lo nombra El presidente No dice Cómo lo tiene que nombrar O sea O sea Si fuéramos el presidente Podría decir Bueno pues hagamos una lotería Y aquí al que le caiga Lo nombro Porque no Porque en la constitución Realmente no dice Cómo lo tiene que nombrar O sea Sí Pero 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 Decime una cosa Si dice ahí Que el que lo nombra Es el presidente De la república Entonces si vos Le das una terna Ya le reduciste Su poder de acción Y para mí Es exactamente El mismo punto Del artículo 251 De la constitución Que habla acerca Del Del fiscal O la fiscal General Cuando dice Que lo podrá remover Con causa debidamente justificada Ahora Cuando tú definís Que la causa debidamente justificada Es un proceso legal Si Ya le quitaste poder Al presidente Entonces Para mí Es el mismo sentido O sea Lo que hemos hecho Es por medio De leyes casuísticas Cambiar algún sentido De la constitución Si Si el debate es Mire Sabe que No está bien La forma que se nombran Los gobernadores Pues entonces Hagamos el debate Desde la constitución Que será otro Veinte pesos Y será De alguien más El problema Yo ahorita No estaría a favor De Modificar la constitución De una reforma A la constitución Menos en este sentido Pero A lo que te digo Es que De las formas Posiblemente La peor forma Es la corporativización Porque en el CODEDE Están representados Algunos Pero no están representados Todos Entonces Es Como es que dice el dicho El que tenga Más boca Se trague más pinol Si Es el que traga más pinol Entonces Aquí Estamos hablando De El que tiene más poder Dentro del CODEDE Es el que va a lograr más En la situación Y bueno Y por último Pues en los nombramientos A mí lo que sí me parece Espantoso Jorge Es que De los veintidós Departamentos Hay dos que están En proceso judicial No sé si Viste Que habían Procesos Que responder ahí Pero hay Nombrados Menos de la mitad O sea Entonces Hay respeto O no a lo que se dijo A lo que Las ternas A lo que los CODEDE Propusieron O O realmente Era solo decir Bueno Donde me gusten las ternas Voy a hacer caso Y donde no me gusten las ternas No voy a hacer caso Punto Por eso digo que al final Básicamente lo que les dijo Miren Esos no me gustan Mándenme otros que sí me gusten Sí Por supuesto Porque eso fue Eso fue básicamente Lo que Entonces Te estás engañando La Mara Pues Sí Es atolco el dedo O sea Lo que no dijo Mándenme otra Que sí me guste Y que sea de mi partido Por favor Sí De mis amigas Como dice por ahí Luis Pedro Sí Claro Porque al final En efecto O sea Yo estoy de acuerdo Con vos De que Estas Esta legislación O sea Legislación Como la de Las leyes De la descentralización En donde se incluye La ley Esta De los consejos De los consejos Sirven para ¿Qué? En este caso Decís que le resta Poder al presidente No sé si ese sería El argumento constitucional Y yo creo que restarle Bueno No restarle poder Sino poner contrapesas Al poder Para mí es bueno Pero Estoy de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Sí Pero Entonces Sería ¿Qué? Realmente sería Discutible eso De si es Inconstitucional O no Esa legislación Por ese tema Por ese tema En particular Te lo voy a comparar Con otros Están los magistrados Está ¿Quién más? Bueno Sí Los magistrados De la Corte Suprema Electoral Los magistrados De las apelaciones De la Corte Suprema De Justicia Contralor General de Cuentas Ahorita no No recuerdo todos Los que tienen Comisión de Postulación Y que llega Al Congreso de la República Y el Congreso De la República Elige O En la propia Estoy hablando En femenino Porque Las últimas tres Han sido damas Fiscal General Sí También O sea Te llega una terna Y tú tienes que escoger Entonces Pero ahí está En la Constitución Dice que es una Comisión de Postulación Por eso te digo Si lo queremos Cambiar Cambiémoslo Y que diga El Ejecutivo Recibirá una terna Y el Presidente Nombrará de la terna Que es el CODEDE Pero cuando tú lo haces En una ley menor Para mí Le está restando Las facultades Que la Constitución Le dio No estoy diciendo Que esté bien O está mal Simplemente digo Que es lo que La Constitución dice Y después empezamos A hacer abusos Pequeños En toda la legislación Y terminamos haciendo Algo como lo De la Fiscal General Que termina En detrimento De la justicia En general A mí me gusta Lo que están haciendo Hoy De que no se puede Remover Más que con un proceso Judicial No, no me gusta Para la Fiscal General No me gusta Darle mucho poder Al Fiscal General Darle mucho poder Pero entendiéndose Y lo dijimos Lo interesante Es que nosotros No lo estamos diciendo Por esta Fiscal Lo dijimos desde antes O sea Hemos sido consecuentes Todo el tiempo Diciendo Mire, ¿sabe qué? No nos gusta Esa concentración De poder Bueno, ok Estamos en ese punto Entonces El asunto Es que se le restaba Poder Ok, sí Se le restaba poder Entonces Entonces Lo empezamos a hacer Con uno Después lo hacemos Con otro Y terminamos Haciéndolo con todos Con Jimmy Fue un escándalo Lo de los gobernadores Se pusieron a alegar Vamos a ver Si alguien alega O sea De esos Once Que rechazó A ver si alguien alega Y dice Mire, ¿sabe qué? Nosotros hicimos nuestro proceso Y no lo nombraron Y yo no sé Si te diste cuenta Encima, Jorge Que de los nombrados En muchos casos No hay sustituto O sea Está el titular Y el suplente Y el suplente No fue nombrado Fue nombrado El titular El titular El titular Pero la plaza Del suplente Quedó vacante En muchas Pero en la mayoría Fue al revés Nombraron al suplente Y no al titular Para referencia A nuestros radioescuchas Lo que tenían que mandarle Los codedes Al presidente Eran dos ternas Cada departamento Tenía que mandar Dos ternas Una terna Para el gobernador O sea Donde estaban Los tres candidatos A gobernador titular Y otra terna Donde estaban Los tres candidatos A gobernador suplente Eso es básicamente Lo que tenían que mandarle Las Los codedes Al presidente Y Entonces Lo que hizo El presidente Fue que rechazó Muchas de las ternas En algunos casos La terna Por ejemplo En esas donde Solo pusieron A los suplentes Pues rechazaron La terna De los De los titulares En donde pusieron Titulares Y no suplentes Rechazó la terna De los suplentes Y en los otros casos En la mayoría De los casos Rechazó Las dos Y en el caso Solo se dio La guinda Del pastel Fue Izabal En donde El si escogió A un gobernador Suplente Y entonces En la tarde Empezaron a salir En las redes sociales De que hay Fotos de él Así cuando estaba En campaña Con los de Vamos Que no se si fue En esta campaña Que acaba de pasar O en la de hace cuatro años Pero la cosa que iba Estaba con su Así con su micrófono Y hablando así Y con su Logo de Vamos Así como tengo Logo de Libertó Pues él tenía Logo de Vamos Y entonces En la noche Mandaron una Corrección Que ya Que habían devuelto Las dos ternas No solo la de Ya no Ya no solo la de La de los titulares Sino también Las de suplentes O sea No lo dijeron Porque eso fue Una Un Un anuncio Que puso La secretaría Ejecutiva De la presidencia En su cuenta De twitter O sea No dijeron Específicamente Que ya no iban A Que ya Desnombraban Al Al que habían Nombrado Como Como gobernador Suplente Pero era obvio Que si regresaron Las dos ternas Ahí va incluido Ese que ya Lo habían nombrado O sea Que fue El gobernador Más rápido Del Del O sea Más rápido Que se vuelve En la presidencia Del congreso O sea Estuvo Ni siquiera Porque no lo juramentaron Pero estuvo Estuvo Como Peor si estaba Celebrando Jorge Estuvo Como gobernador Suplente Designado Como unas Seis horas No Un poco más Como unas ocho Por eso te digo Peor si estaba Celebrando Que había gastado Las celebraciones Y después Y después Se lo volaron Pero Entonces Al final Yo te voy a contar Otra pequeña historia Espero tardarme Menos de un minuto Yo llegué a una comunidad De Alta Verapaz Hace un montón De tiempo Esta era la campaña Donde ganó Alfonso Portillo Estamos hablando Hijo de la madre Hace muchísimos años 2001 Tal vez Posiblemente Llegué a esta comunidad Y estaba tapizado De FRG Era una aldea No era una cosa Muy grande Yo paré En una tienda Había mucho calor Paré en una tienda Me tomé un agua Un agua pura Y bueno Todo alrededor De FRG ¿Eso fue cuando? ¿Cómo? ¿Eso fue cuando? En 2001 Fue la campaña Donde ganó Portillo Portillo Iba en contra De Berche Y Arabella Castro De vicepresidencial ¿Te acuerdas? Entonces A las dos semanas Me tocaba volver A esas dos o tres semanas Me tocaba volver A ir a la misma comunidad Y bueno Yo me recordaba Muy bien De la comunidad Tapizada De FRG Y cuando llego Lo único es que Llegué en tres semanas Y la anterior Había llegado Fin de semana Llegué en tres semanas Y me la encuentro Tapizada Del pan ¿Sí? Que era el partido O sea estaban en campaña Todavía no Sí Todavía estaban en campaña Todavía no han sido electos Entonces Me quedé extrañado Esa vez no me iba a hacer Pero dije Yo tengo que preguntar Entonces paré En la misma tienda Y me bajo A tomar un agua Platico como siempre Platico con la gente Entonces le digo Mire Solta una duda Por favor Dígame ¿Por qué? Ahora está tapizado Del pan Y si hace dos semanas Estaba del FRG Y me dice Ah es que viene Doña Arabella El fin de semana Y nos dijo O sea nos dijo Quien le dijo Seguramente a uno De las personas Del lugar Y nos dijo Que si no teníamos Apoyo Para el pan Nos quitaba La energía eléctrica Yo no sé Si el gobernador Suplete Dizabal Le pasó lo mismo Pero te digo Que esas fidelidades En el interior Del país Son muy a conveniencia Y algo similar Les han de haber dicho Cuando pusieron Todo lo del FRG De seguro Por supuesto Por supuesto Bueno que el FRG No había gobernado Eso es lo único Que en ese momento Después Si no te puedo decir Pero con el FRG Les han de haber dicho Que si no tenían Ahí lo del FRG Si ellos ganaban Se las iban a ir a cobrar Algo así Algo así Bueno pero si O sea por eso El asunto es Que no puedes ver Si las fidelidades En ese sentido Son así Venía recapacitando Yo hoy en la mañana Que lo No complicado Porque realmente No es complicado De ser liberal clásico O liberal Pero no en el sentido Gringo Sino que en el sentido Nuestro Porque de veras A veces estamos Defendiendo A los que O supuestamente Defendiendo A la izquierda Y a veces estamos Defendiendo a la derecha En este país Y hay gente que se equivoca Y cree que nos volvimos De algo más Y no Nosotros estamos Por los principios Momentito Eso te iba a decir Nosotros estamos Defendiendo principios Y entonces Se vuelve más fácil Que para Que en algunos casos Es similar A lo que defienden Los que se conocen Los que se dicen De izquierda Y en otros casos Es similar A los que se dicen De derecha Es distinto Pero nosotros Estamos defendiendo Principios Y lo hemos hecho Afortunadamente Pues lo hemos hecho Ya por bastantes años Y con bastante Consistencia Exactamente Entonces por ejemplo Cuando pusieron Porque cabal ahí Alguien está diciendo No déjense de cuentas Ustedes están muy Ahora vengan Con que no quieren Que esté ahí Consuelo Porras Si ustedes están Muy contentos Con Consuelo Porras Yo ni siquiera Conozco a Consuelo Porras Nunca la he entrevistado Nunca he hablado con ella O sea Ni siquiera Nunca me la he topado Así Sí Ni siquiera Un coctel Creo que me la he topado Sí Yo tampoco Pero el punto Yo tengo que contar una cosa O sea En el momento que iba a ser electa Hace 6, 7 años Ya no acuerdo cuánto Todos los candidatos De la De la terna No es terna Sino sexterna Sexteto Llegaron los 5 A un lugar Donde yo estaba Haciendo entrevistas Y ella fue la única Que no llegó O sea Que tampoco la conozco Y al final Realmente O sea Lo que estamos diciendo ahorita De que no estamos de acuerdo Con que se le dé todo ese poder Al fiscal general Lo hemos dicho desde siempre Lo dijimos cuando hicieron ese cambio Cuando hicieron ese cambio en la legislación Que muchos de los que ahora están en contra Y rasgándose las escrituras Las escrituras Rasgándose las vestiduras Por esa Absurda Ley Que están En Que modificaron hace 6 años Y que Muy probablemente Muchos de los que ahorita Se rasgan las vestiduras En ese momento Estuvieran de acuerdo Porque decían Hay que proteger A nuestra Telma Aldana Para que Para que Jimmy Morales No la vaya a echar Bueno Pues Precisamente En ese momento Nosotros nos opusimos Y no porque fuera Telma Aldana Porque tampoco Telma Aldana La conozco Bueno Yo creo que si una vez La vi en algún coctel Pero Y no es No es porque fuéramos A defender a Telma Aldana O porque estuviéramos En contra de Telma Aldana Estábamos en contra Del principio De que se le dé Tanto poder Al fiscal general Porque es un O sea Es un cargo Que es un cargo Que tiene mucho poder Y ahorita Ahorita lo están Ahorita lo están viendo Descubriendo Sí Es un cargo Que tiene mucho poder Y no se le puede dar Casi el poder absoluto A una persona Y por eso Y por eso En ese momento Miren Ahorita Ahorita porque está El Maldana Pero van a cambiar La ley Y la ley Va a estar vigente Saber cuánto tiempo Y por eso Es que nosotros Somos muy claros Y yo siempre Utilizo La explicación Que hace Henry Hazlitt Henry Hazlitt Era un periodista Estadounidense Que escribió mucho De economía Y de otros temas Pero principalmente De economía Y él escribió Un libro Que se llama Economía En una lección Y la lección A la que él se refiere En ese libro Él lo habla Específicamente Del tema económico Pero yo pienso Que se aplica A todas las temas De políticas públicas No solo A las políticas Económicas Y es que Él decía Que antes De tomar Cualquier decisión De políticas Económicas En mi caso Yo le digo Que es de políticas Públicas Hay que tomar En cuenta El efecto Que va a tener No solo Ahorita En el corto plazo Sino en el largo plazo Y además Hay que tomar En cuenta El efecto Que va a tener No solo Sobre un grupo En particular De personas O una persona En particular Sino el efecto Que va a tener Sobre todas Las personas ¿Y por qué? Porque generalmente La mayor parte Del público O de la opinión Pública Y los congresistas Solo se fijan En el corto plazo Ahorita modificamos Esto porque Nos van a quitar A tal mandan Entonces modifiquemos Para que no Nos la quiten Pero no se ponen A pensar Que las leyes Pueden durar Muchos años O sea Hay legislación Que tenemos De hace 60 80 años Y Entonces Puede ser Que en este Momentito Sea Según Según Algunos Lo apropiado Porque entonces Se resuelve La crisis Del momento Pero Dejan ahí Eso Para eterna Memoria Y se va a quedar Dentro de 60 años Que no sabemos Ni quién Fregados Va a estar Ni de presidente Ni de Ni de fiscal General Y probablemente Van a seguir En el mismo lío Porque va a estar La misma legislación Entonces Ese es el problema De No Pensar bien Las cosas Antes de hacerlas Y nosotros Lo advirtimos En ese momento Si quieren Pueden ir a buscar Nuestros programas De hace 6 años O 8 años Pueden ir a buscarlos Y van a ver Que en efecto Nosotros nos opusimos A eso Y nos seguimos Oponiendo hasta la fecha Bueno Yo no estaba aquí Pero también me oponía En los espacios En los que estábamos Y por eso Nos oponemos hoy A la ley de competencia A la ley A la procuraduría De defensa del consumidor A la ley de defensa Del consumidor Que no defiende A los consumidores Y la otra Es a la ley De antigorditos A la ley De la alimentación saludable O sea Nombres muy rimbombantes Muy bonitos Pero que en realidad Están haciendo El efecto contrario Entonces lo estamos diciendo aquí Usted recuérdese Cuando diga Mire es que Ay si se acuerda Que no se que Ay es que a ustedes Ustedes no les preocupó En su momento No Lo estamos diciendo hoy Lo estamos diciendo ahora Como lo hemos dicho En toda la vida Haciendo esa congruencia Acerca de los principios Que pueden ayudar A un país A desarrollarse Y por cierto De esa ley También hablé Cuando la propusieron Hace como 6, 7 años La de competencia La de gorditos Pero regresando Al tema Al tema De los gobernadores En efecto Al final Pienso que Si se le Estoy de acuerdo Con vos De que Se le limita Al presidente Pero hay que hacer La salvedad De que El mismo presidente Hasta modificaron Hasta modificaron El reglamento Para hacerlo así Supuestamente más democrático Porque ellos Como son así Como son muy democráticos Pues entonces Hasta modificaron El reglamento Para hacerlo más democrático O sea Así fue como lo plantearon ¿O no? Si No estoy de acuerdo O sea Esa es Lo que se asume Si correcto O sea Probablemente La legislación Esta es inconstitucional Siguiendo la línea Que dice José Carlos Y Y le resta Poder al presidente Pero el mismo presidente El mismo presidente Bernardo Arevalo El Modificaron O sea El ejecutivo Pues no él Sino la secretaría Bueno Algunas de sus secretarías Modificaron Ese reglamento Para que fuera todavía Más inclusivo Y que toda la gente Participara Y que todos los De los De los Codes Fueran los que Escogieran A los candidatos Y ahora resulta Que siempre no Entonces El argumento Que utilizan Es que no cumplen Con los requisitos Pero entonces Habría que ver Cuáles son los requisitos Que no cumple Porque O sea Que yo recuerdo No hicieron en la En estas Convocatorias No pusieron así Como en lo de la Junta Monetaria O sí No Viste la Viste la convocatoria Para los Para los ¿Cómo son? Los requisitos Que pusieron Para los candidatos A representar Al Congreso En la Junta Monetaria No No vi Los requisitos Que esas así De historia Ah Sí Dice Que no ¿Cómo es que dice? La cosa es que dice Que no sea Ebrio Ni toxicómano Así Es uno de los requisitos A la pobre Javier Pero Hernández Pero 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 así dice O sea Está en uno De los requisitos Que no sea Ebrio Ni toxicómano Así Y lo otro Es que no haya Quebrado Que no haya Ebrio ocasional O sea ¿Qué es la definición De Ebrio? Ser reincidente En la veridad O Cuando lo hiciste Solo una vez Aparentemente ¿Sí? Una vez que se sepa Que quedó Que quedó en las redes ¿No? Sí O sea Pregunta Sí Pregunta Entonces habrían dos razones Por las cuales No puede ser candidato A la Junta Monetaria Así Sí No Solo lo digo Para que usted lo Para que usted diga Sí No No solo yo Sino para que usted Fíjate que eso Lo tengo que buscar ¿Dónde? Estoy tratando de hacer De veras O sea Así dice Que no sea Ebrio Ebrio o tóxico Sí Sí O sea Eso es uno de los requisitos Para Y te aseguro Que en el caso De los requisitos Para los Para Los gobernadores No pusieron esa cláusula Algo sabían Algo sabían O sea ¿Por qué la pusieron? Porque fue el mismo presidente O sea El presidente Fue el que hizo la convocatoria ¿No? Porque es El presidente del congreso Me refiero Bueno Entonces tal vez Algo sabía Y alguien quería Eliminar Lo que pasa es que No se dio cuenta Que otra vez Eliminan a varios Sin querer Sí A mí otro requisito Me llamó mucho la atención Ese requisito Que lo pusieron ahí O sea Pero ¿Cómo lo comprobas Otra vez? O sea ¿Cómo comprobas eso? Solo lo dejas a la arbitrariedad Sí Otro día te cuento una historia Acerca De una persona Que querían despedir Porque De entre sus defectos Era que llegaba Borracho al trabajo Pero Esos son otros Terminó la conferencia De prensa Del presidente Arevalo Con el secretario Mallorca No he encontrado Mucho que dice Solamente que ya Hicieron la conferencia De prensa Jorge Ah que bien Bueno Vamos a ir A una Pausa Y entonces Ya terminó La conferencia De prensa Vamos a hacer Un pequeño enlace Con Reni Que estaba ahí En la conferencia De prensa Para que nos cuente De qué dijeron Así que vamos a ir A una pausa Y regresamos con ustedes En unos minutos Sigue en sintonía De Libertópolis El valor de la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta de nuestros nuevos productos congelados Listos para preparar en casa Pupuzas Lazañas Kit de tacos Pizzas Y más Pídelos al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com Haz la cuenta BI Y programa tu ahorro automático Desde tu computadora Ingresando a BI en línea web Para ganar beneficios De hasta 40 mil quetzales en premios Y así Incrementar tu ahorro Si aún no tienes cuenta monetaria O de ahorro BI Ábrela en cualquier agencia Agencia de Banco Industrial Llamando al 2411 6265 O desde BI en línea app Guatemaltecos por la nutrición Está inspirado en Guatemala Y que impactará positivamente El futuro de nuestro país Para más información Ingresa a www.guatemaltecosporlanutricion.com En un mundo lleno de desafíos y oportunidades Los sabores de los sabores de la mejor pizza y pastas Hechas en horno de leña Servicio a domicilio al 2323 2323 Vesubio Vesubio Pizza como debe de ser En Guatemala Centroamérica La hora exacta Es la hora 12 58 minutos En Guatemala Centroamérica Libertópolis.com Presentó La hora exacta Recuerden llevar su combo de ELA Así es El blend de ELA Para cuidar su sistema inmunológico Y el aloe verajel de ELA Para cuidar su sistema digestivo Y comprándolo en combo También cuidas un bolsillo Porque se ahorra unos quetzales Así que ya saben Que lo único que tienen que hacer Es escribir al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14 Y pedir su combo de ELA Vive y siente la disrupción Del 10 al 12 de abril Celebraremos el Congreso Interamericano De Gestión Humana CIGE Disruptivamente Humanos En Hotel Barceló Participa de charlas Talleres Paneles y networking Con más de 500 participantes Detalles del evento En CIGE.com Te esperamos Haz la cuenta BI Y programa tu ahorro automático Desde tu computadora Ingresando a BI en línea web Para ganar beneficios De hasta 40 mil quetzales en premios Y así incrementar tu ahorro Si aún no tienes cuenta monetaria O de ahorro BI Ábrela en cualquier agencia De banco industrial Llamando al 24 11 62 65 O desde BI en línea app Descubre el poder de la libertad Con Libertópolis TV En tu red de cable Tendrás contenidos Que enriquecen tu mente Y animan tu espíritu ¿Quieres disfrutar De programación Que te desafíe Y te inspire todos los días? Es fácil Solo tienes que pedirle A tu operador de cable Que transmita Libertópolis TV Si aún no lo está haciendo Sí Es así de simple Dile que llame al 23 08 68 68 Para obtener información De cómo transmitirlo Lleva la voz de la libertad A tu pantalla Elige Libertópolis TV Libertópolis Por la 121 FM Y todos nuestros medios virtuales Libertópolis El valor de la verdad Libertópolis El valor de la verdad Es hora de un delicioso ceviche Con salchichas Bremen Córtales en trocitos Agrégales cebolla Tomate Hierbabuena Limón Y sal Y disfruta Hazlo grande Adicionalmente También puedes lucirte Como el rey de la parrilla Con la variedad De embutidos De Bremen Y además En este verano Puedes pedirle a tu repartidor El combo De los embutidos De Bremen Para la parrilla Y llevarte gratis Una lonchera Para pasar el verano Al máximo Para pedir Los productos de Bremen Solo tienes que llamar Al 32 65 40 27 32 65 40 27 Que es el Teléfono de servicio A domicilio De Bremen Y recuerda Si no tienes donde apuntarlo Puedes ir a la página De patrocinadores De libertopolis Punto com Y allí encuentras Los teléfonos 32 65 40 27 Porque si es con Bremen Si Y estamos de regreso Con ustedes En su programa Libertopolis Al mediodía Les saluda Jorge Jacobs Conversando con José Carlos Ortega Y en este segmento Así rapidito Vamos a conversar Con Renny Que acaba de estar En la conferencia De prensa Que dieron El presidente Bernardo Arevalo Y el secretario De seguridad Nacional De Estados Unidos El señor Mallorcas Así que le damos Alejandro Mallorca Le damos la bienvenida A Renny Nos escuchas Renny Hola Renny Te vemos Pero no te escuchamos Renny Renny Está transmitiendo Justo desde ahí Del Salón Banderas Del Palacio Renny Te vemos Pero no te escuchamos No te escuchamos Ahora sí Hola Renny ¿Me nos escuchas? Hoy sí te escucho Jorge ¿Qué tal estás? Bien, bien Gracias ¿Cómo estuvo la conferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Va a ir Bernardo El lunes A Washington ¿O no? ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Hola Renny Mira Básicamente Vino hasta el embajador De Estados Unidos En México Ken Salazar Que es muy característico Por su sombrero Aunque no se lo puso Hasta el final La conferencia Terminó tarde Hablaron De nueve puntos El presidente Estuvieron hablando De la agenda Que va a tener Bernardo Arevalo En Washington La otra semana Donde van a terminar De pulir los temas Pero Lo que yo te podría decir Es que básicamente Había más o menos Había más o menos Unos ocho o diez Funcionarios Por las caras De Homeland Security Que estaban acá Que pude identificar Y lo que van a tener Y lo que han estado Y lo que han estado Trabajando Es precisamente La agenda Que van a seguir Discutiendo En Estados Unidos Hablaron mucho Del trabajo Regional Y que esto es La continuación De la reunión Trilateral General que hubo Hace unas semanas Movilidad segura Básicamente es Miren Hay que ver Cómo para la migración Ilegal Y que la gente Vea que hay opciones Para migrar legalmente A Estados Unidos A trabajar Ya sea por Temporadas O por procesos De reunificación Familiar Pero sí Hablaron mucho De lo importante Que tiene Para ellos El evitar Que la gente Se siga yendo Ilegalmente Hacia Estados Unidos Y cómo van a trabajar Para combatir Esos agelos Y el hecho Que los coyotes Ponen en riesgo De vida A las personas Aparte del tema De Aparte del tema De migración Trataron Algún otro tema Que se dio El narcotráfico O El terrorismo O algo así La última pregunta Porque solamente Realmente dieron Dos preguntas Iniciales Para el presidente De los periodistas Para el presidente Arevalo Después de lo que hablaron O del discurso Que dieron Dos preguntas Para el secretario Mallorca Luego una adicional Para el presidente Arevalo Y básicamente La última pregunta Fue precisamente El tema de narcotráfico Y lo que contestó El presidente Arevalo Es que iban a trabajar De la mano Con las autoridades Estadounidenses Y que se iban a apoyar Tanto el ministerio De gobernación Como el ministerio De la defensa Para combatir El narcotráfico El que no utilice En el país Como carretera libre Para traficar Drogas Hacia Estados Unidos Reni Buenas tardes Mira O sea Nueve puntos Dijiste tú ¿Cuáles podemos Resaltar? ¿Cómo vemos Esa urgencia De que el secretario Mallorca Esté visitando Guatemala Ya la vicepresidente Acaba de estar El fin de semana Pasado En Estados Unidos Y ahora El presidente Bernardo Arevalo Va Va a los Estados Unidos A reunirse Nuevamente Con las autoridades De ese país Y Tenemos Una serie De comunicaciones Importantes Desde el primer día Desde el 15 de enero En aquella espantosa reunión Que se dio Justamente En el Salón de las Banderas Donde solo había Funcionarios Estadounidenses Casi presidiendo Y tomando Y tomando posesión Del Palacio Nacional Y del Salón de las Banderas Pues mira Realmente Yo creo que eso fue A mi criterio Fue una descoordinación Por los cambios de agenda Esta vez Estaba El presidente Arevalo Que fue el que Habló primero Luego el secretario Mallorca Estaba el canciller De Guatemala Estaba el embajador De Estados Unidos Acá en Guatemala También estaba presente Aunque sentado El embajador De Estados Unidos En México Y lo que están Realmente Trabajando Es la realidad Que tenemos Que la migración Hacia Estados Unidos No solamente De guatemaltecos Sino de otros países De América Latina Y extraterritorial O sea Extracontinentales Es sin precedentes A nivel Global O sea Incluso mencionó No recuerdo Si fue el secretario Mallorca O el presidente Arevalo El hecho Que la migración Es la ola Más grande Que se ha visto Desde la segunda Guerra mundial Y lo que han remarcado Mucho es la importancia De trabajar A nivel regional Para combatir De una u otra forma La migración Ilegal Y que las personas Caigan en manos De coyotes Trata de personas Tráfico de personas Y buscar alternativas Para que la gente Que quiera migrar A Estados Unidos Se vaya bajo Los procesos Que existen O las opciones Que existen De forma legal De eso fue En lo que Estuvieron platicando Hicieron énfasis Mi lectura personal Es que todavía No han terminado De pulir los temas Porque solo mencionaron Nueve puntos Pero no dijeron Los nueve puntos listados Y la reunión O la conferencia Terminó Comenzó tarde Porque nos habían llamado A las diez y media Y comenzamos Como hora y media Después Mi lectura Es que probablemente Todavía están puliendo Los temas Que van a hablar La próxima semana En Estados Unidos Y obviamente Quienes van a ser Los encargados De esos temas Mira Reni En este tema Se platicó En la conferencia De prensa Acerca de la migración De los guatemaltecos Pero también La que atraviesa En nuestro territorio De ese temor Que existe De países De muchas regiones Del mundo Sobre todo Ahorita De Haití Con la crisis Que se está teniendo De Colombia Que nunca había pasado Y ahora empieza Una migración De Colombia Por supuesto Venezuela Y de otros lugares De regiones De veras Que uno No se puede imaginar Que vienen Al territorio Centroamericano Y quieren atravesar Nuestro territorio Guatemalteco Para dirigirse A los Estados Unidos Así es Lo que estaban hablando Era básicamente Uno Resumiendo Que la migración Hacia Estados Unidos Es a nivel global Es sin precedentes De la segunda guerra mundial Dos Que necesitan Trabajar Regionalmente O sea No lo puede Trabajar Solo Guatemala O solo México O solo Estados Unidos Sino que tiene que ser Un trabajo regional Para buscar Un ilegal Hacia Estados Unidos A los ciudadanos Como de personas Que están atravesando Hacia Estados Unidos Que entiendan Que si quieren llegar A Estados Unidos Hay opciones legales Y que se enfoquen Más en la parte De lo que ellos llaman Movilidad segura ¿Alguna conclusión Que tengas Reni De tus observaciones O opinión De lo que haya pasado Ahí Ahorita que ya Nos tenemos que ir A otra entrevista Pues mira No Realmente Lo que yo te diría Es que el tema De seguridad nacional Es la prioridad De Estados Unidos En su relación Con Guatemala Y la parte De migración Como lo hemos dicho Infinidad de veces Tú y tu servidora En el patio de atrás Es no importa Que pasen las elecciones En Estados Unidos El tema Para los estadounidenses Es migración Ya sea legal Obviamente reducir La migración Ilegal Hacia Estados Unidos Y ver cómo Incentivar A que las personas Busquen opciones legales Para llegar Hacia Estados Unidos Y que no pongan en riesgo Sus vidas Hablaron mucho De los coyotes De cómo la gente Se está arriesgando De cómo los Explotan Etcétera Etcétera Así que básicamente El tema prioritario Entre Guatemala Y Estados Unidos Es migración Ok Bueno pues muchas gracias Reni Por habernos pasado El reporte De lo que sucedió En esta conferencia De prensa Y ahí La veremos Más tarde Más despacio Lo puede ser un amigo Así es Muchas gracias Reni Y seguimos en contacto Un gusto Saludos a todos Los oyentes Y feliz Semana Santa Gracias Estuvimos conversando Con nuestra compañera Reni Bake Allá desde el Salón Banderas Del Palacio Nacional Y solo antes De irnos a la pausa Le quiero pedir a Alex que ponga Ahí en la pantalla El Un El texto Que ya lo encontré Del decreto Dos Dos mil Veinticuatro Del Congreso En donde hace La convocatoria Para los Para los Candidatos A representar Al Congreso Ante La Junta Monetaria Y Vienen ver ustedes Solo copia ahí Los requisitos Y ahí están Todos los requisitos De guatemalteco De reconocido En realidad Y todo Pero Los importantes Son el número Perdón La letra F Y la letra G La letra F Dice No haber sido declarado Ebrio Consetudinario O toxicómano No haber sido declarado Ebrio Consetudinario O toxicómano Y el G No haber sido declarado En quiebra Mientras no obtenga Su rehabilitación Así que Para Por si no me creían Esos fueron los requisitos Que pusieron Para hacer Para los representantes Ante 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 la Junta Monetaria De parte del Congreso ¿Y quién te Y quién te califica Como Ebrio Consetudinario O sea es que Yo Yo voy a proponer Una ley Sí Una ley Una iniciativa De ley Instituto Nacional Sí De la ¿Cómo se llama? De la declaratoria Consetudinaria De ebriaguez Sí Y me voy a declarar Secretario Sí Me voy a proponer Para secretario Sí Pero Ahí está O sea Ahí lo pusieron O sea Es parte del decreto Es Y está hasta en el diario oficial Está publicado en el diario oficial De la semana pasada Es el de El acuerdo número 2 2024 De la junta directiva Del congreso Y está firmado Por el presidente Del congreso O sea Aquí O sea La pregunta del millón Es ¿Qué tipo de gente Se podía Se podía postular Para ser representante Para que pusieran Esos requisitos O a quién Querían parar Sí A quién Querían parar Eso es parte del punto Sí Así es Bueno Vamos a ir a una pausa Y regresamos con ustedes En unos minutos Estamos en su programa Libertópolis Al mediodía Mr. Beesel Storage es el líder En Centroamérica De la industria Del autoalmacenaje Tiene presencia En tres países Doce ubicaciones Más de tres mil espacios Y veintidós años De experiencia Y le puede servir a usted Para reinventar Su espacio Para emprender Para mejorar Para aprovechar Mejor el espacio O sea En su casa En su oficina En cualquier lugar Usted puede aprovechar Mejor el espacio Y todo lo que no necesita Tener ahí Ocupando el espacio Pues llévelo a una De las bodegas De Mr. Beesel Self Storage Y optimice Su espacio Si quiere más información La encuentran Mr. Beesel Storage.com Mr. Beesel Storage.com O puede llamarlos Al 2314 49 49 Y ese número También lo encuentra En libertopolis.com Diagonal Patrocinadores Ya sabe Mr. Beesel Storage Encuentra tu espacio Sigue en sintonía De Libertopolis El valor De la verdad En casa Y no sabes Que cocinar Nuevo San Martín Market Con productos Congelados Listos Para preparar En casa Pupusas Lasañas Kit de tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinvacery.com ¿Sabías que utilizar Solo un filtro Para la purificación Del agua No es suficiente? Ya que no elimina El 100% De los microorganismos Metales Y bacterias En Agua Pura Salvavidas Te garantizamos Con nuestro proceso De purificación Agua 100% Purificada Para que tú Y tu familia Disfruten Del sabor Más puro Y fresco Agua Pura Salvavidas El agua Más confiable Y segura Con calidad Pureza Y confianza Certificada Y garantizada De toda una vida Aprovecha la oportunidad De estudiar Y desarrollar Tus capacidades En el nuevo centro De capacitación De Intecab En Totonicapán El cual abre sus puertas Para que más guatemaltecos Puedan contribuir Al desarrollo Y crecimiento De la región Nueva sede Nueva sede De Intecab En Totonicapán Para más información Llama al 7766-4166 Pizzería Vesubio Ven a Vesubio Y déjate conquistar Por nuestros exquisitos sabores De la mejor pizza y pastas Hechas en horno de leña Servicio a domicilio Al 2323-2323 Vesubio Pizza como debe de ser Sigue en sintonía De Libertópolis El valor de la verdad Libertópolis El valor de la verdad Estamos de regreso Con ustedes En su programa Libertópolis El mediodía Les saluda Jorge Jacobs Aquí en los estudios Con José Carlos Ortega Y en este segmento Vamos a conversar Con Irene de Salazar Ella es fundadora De la Asociación Guatemala Para el síndrome De Down A quien de entrada Le damos disculpas Ahí por Habernos atrasado Un poco Pero la culpa La tuvo el secretario Mallorca Que se atrasaron En su conferencia De prensa Buenas tardes Irene Nos escucha Sí, claro que sí Muy buenas tardes Muchas gracias Y cuéntenos ¿Hoy es el Día Mundial Del Síndrome de Down O es otro día Que lo estamos Celebrando cerquita? Hoy estamos Celebrando el Día Mundial Del Síndrome de Down Y literalmente En todos los países Nos unimos Las organizaciones Que trabajamos Por los derechos De las personas Con síndrome de Down Para celebrar Este día Y su vida Irene Muy buenas tardes José Carlos Ortega Este ¿Qué se pretende Con esa celebración O conmemoración Del Día Del Síndrome de Down? ¿Hay algún Tipo de mensaje Especial Que se quiera dar? Para mí Es un asunto Sumamente Importante Tengo dos sobrinos Con Síndrome de Down Y Pero parte del asunto Es Cómo Ha evolucionado A partir De ese reconocimiento Estas conmemoraciones Esta inclusión Que se ha dado De hace Los años En que crecimos Jorge Donde realmente Casi que nos alejábamos Y eran excluidos Los niños Con síndrome de Down En algunos casos Eran escondidos En sus casas Y ahora Y ahora pues Hay otro Relacionamiento Completamente diferente De la sociedad Con los niñitos Y con las personas Con Síndrome de Down Claro que sí Para empezar Este día Es el día 21 Del mes 3 Y se escogió este día Porque el síndrome de Down Es la tritomía 21 O sea Tres cromosomas En el En el número 21 ¿Verdad? Este día Se celebra El día mundial Porque lo que queremos Es visibilizar El síndrome de Down Queremos que todo el mundo Conozca Lo que sí es El síndrome de Down Lo maravillosas Que son las personas Lo capaces Que ellos son Quitar todos los estereotipos De hecho El lema este año Es eliminar Todos los estereotipos ¿Verdad? Las ideas negativas Las ideas falsas Que ellos no pueden Que tienen muchas barreras Muchas limitaciones Todo es difícil Eliminar todas esas ideas negativas Y que no son reales Sobre la vida de las personas Con Síndrome de Down Gracias Irene ¿Qué es lo que plantean Para ir eliminando Esos prejuicios Que muchos tienen todavía? Bien Lo que nosotros pedimos Son oportunidades Alrededor del mundo Nosotros en Down Guatemala Somos parte De Down Syndrome International Que es una organización mundial Que reúne A diferentes organizaciones Que trabajamos Con Síndrome de Down Con las personas Entonces Lo que queremos Es que Se les dé La oportunidad De probar Que ellos pueden Por ejemplo Que se les dé La oportunidad De conseguir un trabajo Que se les dé La oportunidad De aprender Que se les dé La oportunidad De desarrollarse Que se les dé La oportunidad De ser parte De la sociedad Incluirlos A todo nivel Y pues Eliminar Todas esas ideas De que Es una Maldición De que Seguramente Es culpa De la mujer Que algo hizo En el embarazo O Que es un castigo Divino O ese tipo De ideas Tan negativas Y Que no son reales Sí ¿Qué rezagos Tenemos? ¿Qué brechas Tenemos Acerca De esta Inclusión? No es fácil Todavía Para los papás No es fácil Para los niños Conseguir un colegio Donde haya Este tipo De inclusión ¿Qué tenemos Que hacer Como sociedad Todavía Para lograr Estos momentos? Ha habido También momentos En que algunos Colegios Se han acercado A la A la inclusión Y de repente También retroceden En ella ¿Qué tendremos Como retos Todavía aquí En esto? Bien Todas las personas Con síndrome de Down Tienen los mismos Derechos Que cualquier Que cualquier Ciudadano Y así como ellos Tienen derecho A la educación No se les puede negar El recibir educación Pero en Guatemala No estamos preparados Los centros educativos No ofrecen Opciones Muchas veces De hecho Cuando un alumno Estudia Con otros niños Sin síndrome de Down Los docentes No están preparados No tienen conocimiento No tienen Herramientas Para trabajar Con ellos Entonces nosotros Hacemos un llamado A la población Para que Para que les den La oportunidad De aprender No solo en los colegios También en las universidades También en las empresas Que ellos muestren Cuán capaces son De lograr Y tener Grandes éxitos Como cualquier persona Ellos Ellos son personas Muy genuinas Y son personas De quienes Podemos aprender Grandes lecciones De vida Y lo que Recomiendan Ustedes Irene Por ejemplo Ahorita que mencionaba Esto Bueno Los maestros No están No tienen las herramientas No están capacitados ¿Hay programas Para capacitar Por ejemplo A los maestros Para que Sí puedan tener Esas herramientas Y para que puedan Tener niños Con síndrome de Down Junto Con otros niños Que no tienen Síndrome de Down Y que puedan Aprender Simultáneamente Claro que sí Bueno La realidad es que La información Está al alcance De cualquier persona Ahora con las facilidades De la tecnología Tenemos oportunidad De aprender De tomar cursos En línea De acercarnos A las organizaciones Que trabajan Con personas Con síndrome de Down Y pedir Pedir ese tipo De recursos Ese tipo De información Entonces No hay excusas Porque sí Sí hay recursos Lo que se requiere Es que Los Tanto Educadores Como los padres De familia También Se comprometan A esforzarse Y acompañar Al alumno Con síndrome de Down Sí Y Y en la inclusión Del trabajo Licenciada Salazar ¿Qué Retos Hacen falta? A veces Hemos encontrado En alguna Empresa Voy a decir Me voy a extender Un poquito Pero no solamente En el síndrome de Down Sino que con otras Diferencias De capacidades Por ejemplo Vimos algún Un supermercado Que estaba teniendo Una ¿Cómo puedo decir? Una inclusión De personas Con problemas De Problemas auditivos Y Y de repente Ya no Y también así Hemos visto Que con el síndrome de Down Pareciera Que hay momentos De inclusión Y después Hay retrocesos ¿Qué nos está Haciendo falta Como sociedad? Para mí Bueno Dije dos Sobrinos Pero en realidad Tengo tres Sobrinos Una de ellas Está en Estados Unidos Y allá Le cambió la vida O sea Ella creció Todo el tiempo aquí Ya no recuerdo Si cumplió Dieciocho años Y después Se trasladó A los Estados Unidos Y en realidad La inclusión allá Su vida Cambió completamente En cuanto a ventajas De poder estar allá Bueno En Guatemala Tenemos muchos Muchos años De atraso Lamentablemente Si en otros países Se vive Una inclusión Más real De hecho Tenemos mucho Que aprender De otros países ¿Verdad? No solo Estados Unidos En Europa Aún países De América Latina Ellos están promoviendo Mucho la inclusión Algo que yo quiero Mencionar Es que Los empleados Con síndrome de Down Está comprobado Que son empleados Fieles a la empresa Son empleados Que cuidan Su trabajo Son empleados Que saben La oportunidad Que tienen Es única Y que ellos mismos Procuran el bien De la empresa Entonces No se le está Haciendo un favor A la persona Con síndrome de Down Al momento de contratarla Realmente es un gana-gana Para la empresa Y para la persona Que recibe La oportunidad De trabajar De hecho Yo quiero felicitar A las empresas Que están creyendo En la inclusión Son muy poquitas Pero creo Que ya se han dado cuenta Lo valiosos Que son los empleados Con síndrome de Down Y ya terminando Esta entrevista Irene ¿Qué recomendación Le da en general A las personas Para ir cambiando Precisamente Esas percepciones Que muchos todavía tienen? Bueno Para empezar Quiero hablar Desde mi punto de vista De mamá Yo soy madre De un joven Con síndrome de Down Él es un joven Que nos abrió Los ojos A las carencias Que hay en nuestro país Pero también Al potencial Tan grande Que tienen las personas Yo quiero decirle A toda la A toda la La sociedad Guatemalteca Que es Es el momento De eliminar Estereotipos Es el momento De ver con esperanza Hacia el futuro Hay muchas cosas Que podemos aprender Como sociedad Si nosotros Pudiéramos Imitar De hecho ¿Cómo son las personas Con síndrome de Down? Guatemala sería mucho mejor Son personas Muy auténticas Muy genuinas Y este día Precisamente Yo quiero invitarles A todos A que veamos Que son personas Extremadamente capaces Son personas Que nos van a enseñar Que son muy luchadores Que se sobreponen Ante los retos Ante la adversidad Y que ellos Disfrutan la vida Aprendamos A disfrutar la vida Como ellos la disfrutan Bueno pues Muchas gracias Irene Por habernos atendido Y pues sigamos Celebrando hoy El día Mundial De las personas Con síndrome de Down Yo nunca hago esto Pero esta vez Si lo voy a hacer Si le mando Un abrazo a Gabo A Emiliano Y a la Ali Con todo el corazón Pues muchas gracias José Carlos Felicidades Felicidades A todas aquellas personas Que tienen un miembro Con síndrome de Down En su familia Ese es Uno de mis mensajes También Si a los papás Sobre todo Que de veras Hacen algo Impresionante De veras Así es Muchas gracias Irene Estuvimos conversando Con Irene de Salazar Ella es fundadora De la Asociación Guatemala Para el síndrome De Down Antes de irnos A la pausa Solo quiero Agradecerle a todos Los que nos han estado Enviando mensajes En Youtube A Ingrid Yaneta Alfaro A Linda Nicol A Sergio Sandoval A Luis Marroquín Anabelas Y Fuentes Y en particular Ahorita que estaba viendo El mensaje De Linda Que le está mandando Feliz compañeros A Marta y Holanda Así que Desde aquí también Le mandamos Feliz compañeros A Marta y Holanda Si nos está escuchando Literalmente Del otro lado Del mundo Y si no Pues para cuando Lo escuche Pero hoy En efecto Es el cumpleaños De Marta y Holanda Díaz Durán Pero anda De vacaciones Ahorita Así que anda Y si usted le quiere Mandar saludos A Jorge Por su cumpleaños En una semana Y como va a ser Descanso Se lo puede mandar Desde hoy Y además Hoy empiezan Como dirían Allá en Reu Las patronales Entonces tiene Toda la semana Para festejarlo Así es Así que Vamos a ir A una Perdón Solo que no vi También Yo le digo Aquí Juan Godínez Tenemos a Rocío Quiroa Alberto Núñez Lozzi Estuardo Hernández Vilma Moreno Edgar Barrios Y bueno Otros más Y Virginia Martínez Bueno pues muchas gracias A todos por Estar compartiendo Estar mandando Sus mensajes En nuestras redes Y Vamos a ir A una pausa Y regresamos Con ustedes En unos minutos Libertópolis Por la 121 FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertópolis El valor De la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta De nuestros Nuevos productos Congelados Listos para Preparar en casa Pupusas Lasañas Y te tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com En Guatemala Centroamérica La hora exacta Es la hora 13 31 minutos En Guatemala Centroamérica Libertópolis Punto com Presentó La hora exacta Recuerden llevar Su combo De ELA Así es El blend De ELA Para cuidar Su sistema Inmunológico Y el aloe De ELA Para cuidar Su sistema Digestivo Y comprándolo En combo También cuida Su bolsillo Porque se ahorra Unos quetzales Así que ya saben Que lo único Que tienen que hacer Es escribir Al whatsapp 49503414 49503414 Y pedir Su combo De ELA Vive Y siente La disrupción Del 10 Al 12 De abril Celebraremos El Congreso Interamericano De Gestión Humana CIGE Disruptivamente Humanos En Hotel Barceló Participa De charlas Talleres Paneles Y networking Con más de 500 participantes Detalles del evento En CIGE Punto com Te esperamos La alegría Del verano Se disfruta Con la variedad De embutidos De Santa Lucía Prepara Los más ricos Churrascos Los sándwiches Para la piscina Las boquitas Para compartir Y comidas fáciles Con Santa Lucía En tu mesa Todo el día Realiza tus pedidos Al 4151 8768 Sigue en sintonía De Libertópolis Haz la cuenta BI Y programa tu ahorro automático Desde tu computadora Ingresando a BI en línea web Para ganar beneficios De hasta 40 mil Quetzales En premios Y así Incrementar tu ahorro Si aún no tienes Cuenta monetaria O de ahorro BI Ábrela En cualquier agencia De banco industrial Llamando al 2411 6265 O desde BI en línea La alegría del verano Se disfruta con la variedad De embutidos De Santa Lucía Prepara los más ricos Churrascos Los sándwiches Para la piscina Las boquitas Para compartir Y comidas fáciles Con Santa Lucía En tu mesa Todo el día Realiza tus pedidos Al 4151 8768 Guatemaltecos por la nutrición Es un programa de abordaje integral A la desnutrición Que atenderá sus causas Para que la solución Sea sostenible El plan de trabajo Consta de 5 ejes Atención primaria De salud Soporte nutricional Fortalecimiento De la economía familiar Acceso a alimentos Agua Y saneamiento ambiental Este es un proyecto De Castillo Hermanos Que está inspirado En Guatemala Y que impactará Positivamente El futuro De nuestro país Para más información Ingresa A www.guatemaltecos Por la nutrición Punto com Descubre el poder De la libertad Con Libertópolis TV En tu red de cable Tendrás contenidos Que enriquecen tu mente Y animan tu espíritu ¿Quieres disfrutar De programación Que te desafíe Y te inspire Todos los días? Es fácil Solo tienes que pedirle A tu operador de cable Que transmita Libertópolis TV Si aún no lo está haciendo Sí Es así de simple Dile que llame Al 2308-6868 Para obtener Información De cómo transmitirlo Lleva la voz De la libertad A tu pantalla Elige Libertópolis TV Una opinión puntual Ideas claras Y con responsabilidad El Centro de Estudios Económicos Sociales CES Presenta Libertad de Opinión El Centro de Estudios Económicos Sociales CES Publica Con cada cambio de gobierno Diez prioridades esenciales Basadas en evidencias Que promueven la prosperidad La sexta prioridad Es simplificar los trámites administrativos Y descentralizar la administración pública Para reducir los costos asociados al inicio Y operación de nuevos negocios formales La séptima prioridad Es devolver a los padres La responsabilidad de la educación de sus hijos Liberándola del control estatal El Ministerio de Educación Con su currículo obligatorio Y sus sindicatos Se ha convertido en una camisa de fuerza Que impide la educación formal competitiva La octava prioridad Es devolverle el derecho de propiedad Sobre el subsuelo A los dueños de la superficie En lugar de al Estado Para reducir los conflictos sociales Y la polarización violenta La propiedad privada Es fundamental para evitar conflictos Y generar el desarrollo económico La novena prioridad Es la apertura total al comercio exterior La competencia generada Por la liberalización total del comercio Sin restricciones, aranceles O tarifas no arancelarias Es más efectiva Que cualquier ley de competencia propuesta La décima prioridad Es la despenalización de las drogas Con lo que se eliminaría Gran parte de la violencia Y la corrupción Que origina en Guatemala La guerra contra las drogas Viola los derechos individuales Al penalizar comportamientos Que, aunque viciosos No deberían considerarse delictivos Ramón Parellada El CES llevó a usted Libertad de opinión Sigue en sintonía De Libertópolis El valor de la verdad Libertad de opinión Libertad de opinión El valor de la verdad Si, no deberían considerarse delictivos Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs con José Carlos Ortega aquí en los estudios y en este segmento que es el segmento de salud vamos a conversar con la doctora Karen Abularach. Ella es ginecóloga y obstetra del hospital El Pilar y vamos a hablar un poco acerca de los métodos anticonceptivos. Me escucha doctora Abularach. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Sí, los escucho bastante bien. ¿Cómo están? Bastante bien. Gracias. ¿Usted qué tal? Con calor, con bastante calor ahora, ¿no? Sí, bastante. Así es. Cuéntanos, doctora. Ahora, ¿cómo han evolucionado los métodos anticonceptivos de lo que se conocía hace 30, 40 años a lo que se usa ahora? ¿Sigue siendo exactamente lo mismo o ha ido mejorando la tecnología? No, realmente ha ido mejorando. Pues actualmente hay muchas más opciones que ofrecerle a las pacientes. A veces las pacientes pues piensan que solo es pastillas lo que uno les va a ofrecer, ¿verdad? Pero no han mejorado mucho en cuanto incluso al tipo de hormonas en los que son hormonales o incluso a ofrecer cada vez mejores opciones no hormonales, ¿verdad? O sea, hay una mayor gama de métodos que podemos ofrecer según la indicación de la y preferencia también de la paciente, ¿verdad? Doctora. Doctora, hace algún tiempo muchas personas todavía eran reacias al tema de la anticoncepción, algunos por motivos culturales, otros por motivos religiosos. ¿Cómo es el acercamiento ahora de las nuevas generaciones o de los nuevos tiempos con los métodos anticonceptivos? Doctora. Bueno, sí ha cambiado, ¿verdad? Nuestro país pues siempre va un poco atrás en algunos conceptos en relación a otros, pero sí suele suceder que pacientes jóvenes, ¿verdad? Doctora. Que incluso como nosotros prefiré, quisiéramos que fuera siempre así, ¿verdad? Que muchas pacientes vienen incluso antes de iniciar su vida sexual a orientarse, ¿verdad? Que en algún momento lo tienen planeado y quieren iniciarla de una forma responsable y vienen preguntando sobre métodos anticonceptivos. Entonces, sí lo vemos un poquito más frecuente, ¿verdad? Puede que no sea toda la sociedad que ya esté consultando, pero sí, sí vemos mucha paciente en edades, obviamente ya mayores de edad, pero bastante jóvenes que vienen a consultar y a preguntar qué opciones tienen y cómo se deben de cuidar. También media vez ya iniciaron vida sexual, no solo en anticoncepción, sino también en prevenir infecciones, ¿verdad? Y me imagino que eso también con la parte cultural que decía José Carlos tiene que ver con que he notado que cada vez más la mayor parte de personas o jóvenes retrasan el tema de no solo de casarse, sino de tener hijos, por lo menos hasta sus 30, ya entrados a los 30, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso pues uno cuando va a iniciar algún tema de anticoncepción con el paciente, pues uno tiene que hacer varias preguntas, ¿verdad? Entre esos, como lo que usted está comentando, ¿verdad? O por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ahorita no tengo ni idea o no quiero realmente, entonces ya nos hace pensar en métodos que nosotros les llamamos anticoncepción prolongada, ¿verdad? Que son métodos que son métodos que pueden durar 6 años, 3 años, entonces para que la paciente pueda tener esa opción de estar protegida bastante tiempo y no tener que incluso hasta hacer un gasto mensual, ¿verdad? Que eso también es un aspecto entre los de anticoncepción prolongada que le llamamos nosotros que van arriba de 3 años, ¿verdad? Y sí, vemos, pues en la clínica vemos de todo, ¿verdad? Pacientes que sí quieren tener familia y también sí hay también mucha paciente que lo pospone o no lo tiene ni siquiera en mente todavía, Pero sí se quiere cuidar y no quiere arriesgarse, ¿verdad? Que es lo ideal, que si no hay ningún plan, pues sí tomar ciertas medidas Ahora, doctora, la planificación es esencial, ¿sí? Para este tipo de situaciones porque no tener un plan significa que sí hay un plan y es poder tener una concepción O sea, ¿cuál es la recomendación que se da para las jovencitas y pues para las parejas acerca de esto? Porque si yo estoy tomando la decisión, o sea, en cualquier momento, si hay una no planificación, puede ocurrir el resultado completamente diferente O sea, ¿cuál es la recomendación para las pacientes y las parejas acerca de los planes que se deben tomar al inicio de la vida reproductiva por la mayoría de edad o cuando se toma esta decisión? O cuando se hace el primer acercamiento con la ginecología y la obstetricia Bueno, mire, como habíamos mencionado, ¿verdad? Lo ideal sería que todas vinieran antes, ¿verdad? Pero si no fue así, pues en el momento que ya la tenemos Pues nosotros primero que nada vamos a estudiar a la paciente, ¿verdad? Para decidir qué le conviene, pero eso va en relación a todo su historial, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer un examen físico, preguntar antecedentes para ver si hay alguna enfermedad que contraindique, por ejemplo, el utilizar hormonas Hablar sobre su ciclo menstrual, porque también hay métodos anticonceptivos como las pastillas o dispositivos intrauterinos con hormonas que pueden mejorar pacientes que tienen ciclos muy dolorosos, muy abundantes Hay pacientes que de repente han padecido de ciclos que no son normales y ellas tienden a creer que es normal como lo ven y hasta que vienen por un tema así, pues se dan cuenta que no Entonces uno tiene que aprovechar a ir más allá, ¿verdad? Siempre que ve uno a la paciente También si ya ha tenido relaciones en ese día, pues lo ideal es ofrecerle hacer el papanicolado cervical para descartar que no hay alguna infección o algo importante Hacer un ultrasonido también para ver cómo está su anatomía y en virtud de todo eso decidir Siempre también tomando en cuenta la preferencia de la paciente Ahora si es una paciente que dice que si toma pastillas se le va a olvidar, pues ya vamos descartando que aquella se puede apegar o no Pero como dijimos el primer acercamiento, pues debería hacer todo un chequeo, ver qué factores de riesgo hay, si hay algo que tratar Aunque no sea su motivo de consulta, orientarla, orientarla en que la gama de anticonceptivos va a ir desde el grupo no hormonal hasta los que no tienen hormonas Explicarle cuáles son todos los que vamos a tener en hormonales, no hormonales, cuáles son los beneficios y las desventajas Porque todos van a tener ciertos beneficios y ciertas desventajas, ¿verdad? No es como que va a existir el 100% El que todo tiene cierto pro y contra, ¿verdad? Entonces explicarle a la paciente Y ya teniendo todo eso, pues decidir qué puede ella utilizar Pero lo principal es primero una consulta bastante completa con nosotros los ginecólogos Doctora, otra pregunta Regresando a lo que le preguntaba al inicio con relación a las mejoras en la tecnología Y que en este caso pues son tecnologías hormonales y otro tipo Y usted me decía que sí ha avanzado bastante la tecnología La efectividad de los métodos que existe actualmente ¿Sí es completamente efectivo o hay fallos? Siempre hay fallos Para en sí todos los métodos de anticoncepción Hay algo que se llama índice de PER Que lo hacen mediante estudios y todo Dándole a cierta cantidad de pacientes tal método por un año Y van sacando ahí la efectividad Pero en términos generales no hay ningún método que nos pueda ofrecer un 100% O sea que digamos tal método ofrece el 100% No, sí tenemos métodos que ofrecen el casi el 100% El 99.5% Pero que yo le puedo decir hasta el momento Solo, ahí sí que solo la abstinencia es la única que uno le va a decir al paciente Este va a ofrecer un 100% Hay otros métodos que van a tener menos eficacia Como por ejemplo las pastillas bien tomadas Que la paciente la toma en su horario todos los días Pues va a tener una efectividad del 99% Pero eso puede afectarse si no hay disciplina por parte de la paciente De ahí hablando de eficacia O quienes tienen menos eficacia Pues va a ser obviamente el preservativo Y aún mucho menos eficacia Pues si no se usa algún método Y se va a basar por ejemplo en métodos naturales Por ejemplo el ritmo ¿verdad? Que es el que diríamos que es el menos efectivo Porque puede ser variable el ciclo por muchísimos factores Y más confiables pues por ejemplo los métodos hormonales Ahorita existen ya hace algún tiempo por ejemplo métodos hormonales intrauterinos Una T que es intrauterina Que tiene un índice bastante alto de eficacia Como les dije Los que más eficacia siempre van a presentar Van a ser los hormonales que se utilicen como debe ser ¿Verdad? Entonces Pero en pocas palabras ninguno nos va a ofrecer el 100% Pero si es necesario que para que sea Tenga su máxima eficacia Que estén bien orientadas en cómo utilizarlo Si es inyección cuándo ponérsela Si es pastilla a qué horas tomarlas Cómo ¿verdad? O sea tener una buena información Para que eso no vaya a ser un factor Que a ella le perjudique en cuanto a la efectividad Doctora Así como concluyendo y resumiendo ¿Hay alguna forma para iniciar con algún tipo de consejo? Para las personas Porque también están O sea entre los no hormonales Me imagino que así se llaman Voy a ponerle el nombre que yo conocí antes Los mecánicos Que son barreras Que además de la concepción También ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual ¿Hay algún tipo de consejo inicial? O realmente lo más aconsejable O lo único aconsejable Es ir a la consulta ginecológica Mire, ahí sí que de primas a primeras Si no tienen nada Pues el preservativo Incluso cuando vienen con nosotros Uno les dice Bueno, si vamos a empezar pastillas o inyecciones No significa que no se vaya a usar preservativo Porque tiene el beneficio Que las va a proteger de infecciones de transmisión sexual Porque de ahí ningún otro método Las va a proteger Pero ese sería como el de entrada Que sí o sí Se tiene que usar En definitiva Siempre A pesar de que se use otra cosa O se use solo Pero decirle Bueno, que vayan a la farmacia O que se pongan tal cosa No, ¿verdad? O sea, ya eso tiene que ser más personalizado Porque incluso hay En un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a pastillas Hay marcas de marcas Hormonas de hormonas Unas son más gentiles Con el metabolismo de la paciente Otras no, ¿verdad? Entonces Eso es muy personalizado Incluso hasta explicarle Los efectos adversos Que son normales O por qué razones Dejar de utilizar Cierto Cierto método Pero lo que sí Se tienen que llevar en mente Que lo primero siempre Y desde siempre El preservativo ¿Verdad? Para protegerse De infecciones De transmisión sexual Y también obviamente Del embarazo ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias Doctora Y a la hora de Recomendar Los exámenes Y todo esto Que usted decía Que había que hacer Inicialmente Para poder recomendar Un buen plan ¿Ustedes allí En el hospital El Pilar Tienen todas las facilidades Para hacer todo este tipo De evaluaciones Y estudios? Sí, exacto Aquí tenemos todo ¿Verdad? Para tener Esa primera consulta E incluso Desde la primera consulta Pues la paciente Ya puede salir Con la idea De qué método Va a utilizar Si es uno Que se tiene que Colocar Pues se le deja Una siguiente cita Pero Ya desde la primera cita Que ella venga Preparada ¿Verdad? Que lo que sí quisiéramos En alguna oportunidad Pues viene Y piensa Y que Tenemos que nosotros Aprovechar a hacer Papa Nicolau Pues siempre es que no Vengan con su ciclo menstrual Que no haya habido Relaciones 24 48 horas antes Para poder hacer El Papa Nicolau Pero de ahí En la primera cita Pues podemos Abarcar Todo ¿Verdad? Tenemos todo Aquí en el hospital Para Para que Para brindárselos Y darle Toda la asesoría Según el El caso De cada paciente En especial ¿Verdad? Ok Bueno pues Muchas gracias Doctora Se lo agradecemos Mucho Y seguiremos En contacto Gracias por la invitación Gracias a usted Estuvimos Convertiendo Con la doctora Karen Abularach Es ginecóloga Y obstetra Del hospital El Pilar Vamos a ir a una pausa Y regresamos Con ustedes En unos minutos Estamos en su programa Libertópolis Al mediodía Este segmento Fue presentado Por Hospital El Pilar Tú Nuestra razón de ser Sigue en sintonía De Libertópolis El valor De la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta De nuestros nuevos Productos congelados Listos para preparar En casa Pucuzas Lasañas Y te tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com Recuerden Llevar su Combo de Ela Así es El blend de Ela Para cuidar Su sistema inmunológico Y el aloe verajel de Ela Para cuidar Su sistema digestivo Y comprándolo en combo También cuida su bolsillo Porque se ahorra unos quetzales Así que ya saben Que lo único que tienen que hacer Es escribir al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14 Y pedir su combo de inline Haz la cuenta BI Y programa tu ahorro automático Desde tu computadora Ingresando a BI en línea web Para ganar beneficios De hasta 40 mil quetzales En premios Y así Incrementar tu ahorro Si aún no tienes Cuenta monetaria O de ahorro BI Ábrela en cualquier agencia De banco industrial Llamando al 2411 62 65 O desde BI en línea app Libertópolis Por la 102 1 FM Y todos nuestros medios virtuales Libertópolis El valor de la verdad Estamos de regreso con ustedes En su programa Libertópolis al mediodía Les saluda Jorge Jacobs Estamos aquí en los estudios Con José Carlos Ortega Y ya estamos en los últimos minutos Del programa de hoy Y ya solo nos da tiempo De comentar Un par de temas Bueno tal vez un tema Y que es precisamente El de la telenovela Del Comité Olímpico Guatemala Pues aparentemente Jorge Ya tomaron posesión 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 Porque había Del Comité Olímpico Guatemala El gerente Aguirre Y pues con esto Ya salió Jorge Te vas de ahí Chiva chivita Así rodas Ese apodo le pusimos El lunes Y bueno Con esto pues Un paso más Ya también una noticia Por ahí Que el COI dice Que va a levantar En definitiva La suspensión a Guatemala Y eso que tiene que ver Presumo Con la decisión De ayer en la tarde De la Corte de Constitucionalidad Que ayer en la tarde De la Corte de Constitucionalidad Aprobó La solicitud Del TDF ¿Qué? TDF es amada El tribunal Amparó a los deportistas A los atletas Pues yo como vi La explicación que decía Era básicamente Que los del TDF Habían puesto Una Había un Un incidente De O sea De que básicamente Querían retirar Un amparo Que habían puesto Y entonces La Corte de Constitucionalidad Autorizó Que se retirara El amparo Y con eso Básicamente Porque ese Ese amparo Que había puesto El TDF Que es el Tribunal Del Deporte Federado Con ese Con ese amparo Era que se había Suspendido El reglamento Del Comité Olímpico Guatemalteco Que se había Autorizado En el 2021 Y que después Lo suspendieron Y que cuando lo suspendieron Fue que Hicieron todo el relajo Por el que llegamos Hasta donde estamos ahorita Usted le entendió a Jorge Es una telenovela Y entonces Ahorita lo que hicieron Fue decir Basta Bueno Ya no vamos a pelear eso Entonces le aceptó La Corte Que ya no vayan a pelear eso Y entonces Ya pierde materia El amparo Y entonces Toman nuevamente Vigor El El reglamento Y entonces Ya vuelve todo A como estaba En A finales Del 2021 Y que entiendo Que esa era Una de las cosas Que había solicitado El Comité Olímpico Precisamente Para ya ratificar esto Ya dejarlo permanente Ahora yo te digo una cosa Porque mira Yo podría estar en contra De todo lo que estuvo pasando Alrededor de la elección De Jorge Rodas Y la supuesta intervención De Miguel Martínez En todo ese proceso Y la intención También de Obtener recursos De ese 5% Constitucional Y 2.5% Constitucional O sea La mitad Que se va Al Deporte Federado Pero también te digo una cosa O sea Pensar Que Eduardo Aguirre Y compañía El reto De clarificar De hacer las cosas bien Porque ellos Ya habían estado En las diferentes Instancias Del Deporte Federado Entonces para insistir Con las cosas Aquí no se trata De que si ganó este grupo Sino que Las cosas se hagan bien Y de insistir En que se dé Apoyo a los atletas Y menos apoyo A los dirigentes En cuanto a su A los viajes En primera clase Hotel de 5 estrellas Y que en realidad El apoyo Que eso no es apoyo Sino aprovechamiento Diría Sí Exactamente El aprovechamiento O sea Que el apoyo Vaya donde corresponda Y que lo otro Este limitado Este limitado El gasto De los dirigentes Porque es sospechoso Jorge Que también el COI El Comité Olímpico Internacional Funciona un poco Como la FIFA Y la FIFA Era un nido De corruptos Te acordás De Blatter De todos O sea Salieron implicados Hasta Platini Hasta Hasta el de aquí Hasta Platini Y los de aquí Hasta el de aquí El de aquí estuvo preso En los estados Otra vez necio Uno que No presos aquí Sino allá Como está nuestra justicia Pero bueno Ese punto Que el reto Para Eduardo Aguirre Y compañía Es que esto mejore Y que no dé Sospechas de nada Que sí hay sospechas Sí Básicamente Hay que Transparentar En general Como en todo el gobierno Porque al final No es gobierno Pero recibe un fondo Pero recibe un fondo De nosotros De los tributarios Pues hay que Transparentar El uso De esos fondos Lamentablemente Pues ya se nos acabó El tiempo José Carlos Muchas gracias Por haber estado Conmigo Hoy aquí en la tarde Sí Viva la libertad Viva la responsablemente Viva la ejércela Así es Y nos escuchamos mañana Y pasen una muy feliz tarde Libertópolis Libertópolis Presentó a Jorge Jacobs En Libertópolis El valor